Después de haber realizado el tarrajeo de los techos y de las paredes, lo que sigue ahora es realizar el contrapiso. Y el primer paso para empezar con esta actividad es ubicar nuestros puntos de referencia. ¿Pero a qué altura debemos colocar estos puntos de referencia? El objetivo del contrapiso es poder nivelar la superficie para que después nosotros podamos colocar el siguiente acabado. Es por eso que como primer paso lo que debemos hacer es trazar los niveles en nuestras paredes. Trazar todo el nivel de este proyecto utilizando la manguera de nivel, posiblemente entre dos personas pudo haber tomado cerca de 20 minutos, más o menos. Ahora veamos qué tan sencillo es realizar ese mismo trabajo empleando este nivel. El nivel que voy a emplear es un nivel GCL 250. Este nivel tiene un gran alcance, podemos utilizarlo hasta una distancia de 20 metros. Y si tú tienes un receptor, puedes utilizarlo hasta una distancia de 50 metros. Si pueden ver un poco la textura que tiene, es una textura bastante robusta y se ve muy resistente. Por esta parte de aquí tenemos un botón para poder prender y apagar el equipo. Dentro del equipo hay un péndulo que logra el nivel. Por lo tanto, si tú vas a transportar el equipo, lo que debes tener en cuenta es que el transporte es apagado. Si lo tienes prendido, puedes forzar al péndulo que se encuentra adentro. Así que hazlo con cuidado. La batería lo puedes encontrar por la parte posterior. Aquí tenemos las pilas. Tenemos cuatro pilas AA. Tiene una duración de 20 horas. Esta herramienta es tan práctica y fácil de utilizarlo que vas a tenerlo prendido pocos minutos. El nivel viene con este trípode. Y el primer paso es ubicarlo en un lugar estratégico. De tal forma que cuando tú lo ubiques, coloques su trípode, puedas tener acceso con solo rotar este trípode a todos los muros. El siguiente paso será nivelar el trípode. Debemos asegurarnos que esta burbuja se encuentre dentro del círculo de negro que vemos aquí. El siguiente punto también es verificar aquí arriba. Donde se va a sentar nuestro nivel, también debe estar nivelado y esta burbuja debe estar dentro de estas dos líneas negras. En el kit viene este sujetador y aquí le vemos el nivel. En la parte inferior vemos una parte donde debemos ingresar esta rosca y asegurar para que con este sujetador podamos asegurar en nuestro trípode. Simplemente le damos vueltas, luego giramos este sujetador para atrás y vamos a ingresar. Y listo. Lo que debemos tener como referencia siempre es la vereda de la calle. Y para que sea muy fácil el control de los niveles en la parte interior, vamos a tomar este nivel de referencia un metro por arriba de la vereda. Vamos a medir con nuestro medidor láser también. Desde aquí al punto de la vereda y ahora que tenemos un metro exacto, vamos a marcar aquí arriba. Trasaremos dos líneas para poder ubicarlo desde lejos y este será nuestro nivel de referencia. Ahora que ya hemos ubicado nuestro punto de referencia en la parte exterior, con el nivel vamos a ubicar y hacer que coincida el láser con esa marca. Para aprenderlo es muy sencillo. Ya está estabilizado, está nivelado. Simplemente deslizamos este botón y se va a encender. Aquí podemos ver que el láser está un poco abajo, entonces lo único que debemos hacer es subir un poco el nivel. Debajo del trípode vamos a encontrar esta palanca, con la cual vamos a poder subir o bajar nuestro nivel láser para hacer coincidir con la marca que hemos visto allá afuera. En este caso nos falta subir un poco, así que vamos a girar un poco hacia arriba y ven como esto de aquí se va alzando. Esto vamos a hacerlo hasta que logramos coincidir. Pero si en el caso tuyo necesitas bajar, haces el sentido anti-horarudo. Simplemente bajas el nivel y buscas que coincidan esas dos marcas. Y si yo quiero ahora marcar el nivel que he marcado en la puerta hasta la parte más alejada de la obra, simplemente tengo que girar el nivel, rotarlo y direccionarlo hacia donde yo quiero marcar. Y ahora vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, este es uno de los muros que tenemos y que se encuentra más alejado desde el ingreso. Y como ven, aquí está la línea. Y ahora viene la parte más sencilla, que es realizar el trazo de cada uno de los niveles en todos los muros. Como ves, con solamente girar el nivel, ya tengo todos los niveles trazados en las paredes y simplemente tengo que marcarlos con un lápiz constructor. Tiene muchas más funciones muy útiles. Por ahora todavía no las voy a emplear. Cuando las ponga en práctica, te las comparto. Si te gustó este paso a paso y quieres seguir aprendiendo más a cómo emplear y utilizar este tipo de equipos, coméntame aquí debajo, medidor láser y nos vamos a estar viendo en un siguiente video. ¡Gracias!